Si no eres fan de estos seres amarillentos que parecen cápsulas de diferentes tamaños y volúmenes, mejor déjala ir. Pero si eres padre de familia o el tío que lleva a los niños al cine, definitivamente esta película te puede interesar. Hey Cyber Souls gamers y cinefilos, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes, yo soy Inés, les agradezco a todos los que ya se suscribieron al canal, activaron la campanita y por supuesto están en este nuevo review de Minions, el origen de un villano. Les cuento un poquito de qué trata la película, está ambientada en los años 70s y bueno pues nos relata la historia de cómo Gru añora ser un malandrín de un grupo selecto llamado los seis salvajes, que por cierto pues él es un gran fan de uno de estos. En el camino Gru decide dejar a los Minions para buscar su sueño e idea un plan para lograrlo, pero las cosas de repente se salen de control y estos raros seres amarillentos van a hacer todo lo posible por complacer a su jefecín y hacer que regrese a su guarida. Seamos muy francos, las películas de Illumination están destinadas simplemente a que te diviertas, te comas tus palomitas y te pases un buen rato. Nada de mensajes profundos ni cosas intrincadas, historias raras que te compliquen la cabeza, solo diversión y una que otra carcajada random. Minions 2 en específico apuesta yo diría que el 70% de su éxito justo a esos momentos random donde los Minions explotan, se golpean o están siendo sometidos a diferentes experimentos. Creo que hay un 30% por ahí también de guión a diferencia de la anterior, la que a los guionistas les valió cacahuate toda la historia y se pusieron simplemente a crear momentos chistosos. Aquí al menos decidieron darnos a 6 villanos que al principio me parecieron bastante creativos y peculiares, sin embargo el problema con ellos es que no hay una construcción de sus historias bastante sólida, una construcción del personaje, me refiero que pues no conocemos las motivaciones del porqué se convirtieron en super villanos o porqué obtuvieron esos super poderes para pues estar en ese grupo. Por otra parte las escenas de acción y animación son bastante bastante buenas pero obvio pues no llegan al nivel de Pixar. Illumination crea imágenes coloridas y animaciones satisfactorias que cumplen pero que no son perfectas. Eso sí, las escenas de acción machean perfectamente con lo que estamos viendo y a pesar de que rayan en la exageración te van a hacer reír unas cuantas veces. Al decir que son exageradas me acordé muchísimo de esta caricatura de El Coyote y El Correcaminos ¿no? Y a pesar de que no lo hacen con tanta pericia, con todo el colorido que tienen los minions y obviamente los efectos especiales, pues logran sacarte bastantes carcajadas ¿no? A base obviamente de la exageración ¿no? Recuerdan que El Coyote siempre exageraba en sus métodos para según atrapar al Correcaminos, bueno pues aquí pasa más o menos lo mismo en esta película. Hay tres historias dentro de la película muy marcadas, una donde un minion pierde algo muy preciado y lo tiene que ir a buscar, otra donde los minions más conocidos van a buscar a su jefecito y van a tratar de reconciliarse y la más importante que es la de Gru que está tratando de huir de unos villanos muy interesantes y en su camino se encuentra a pues el que podría ser su mentor o su inspiración para ser villano. Desafortunadamente si quitas alguna de las dos primeras historias no pasa absolutamente nada a pesar de que todas convergen en una sola. Esto sucede porque el guión no es la verdad muy importante y desafortunadamente desperdician mucho a los seis villanos que crearon ahí y que parecía que iba a estar muy interesante la cosa ¿no? La duración de esta película es de una hora y media así es que pues si tú tienes unos chamacos de 5 años para abajo yo creo que esta película les va a ir bastante bien por lo colorida que está y obviamente por todas las peripecias que pasan estos pequeños minions. A pesar de que los mensajes en las películas de illumination normalmente son nulos o muy superficiales creo que hay un mensajito que me queda de esta película bastante interesante y que tiene que ver con Gru y con los minions que nos demuestra que no siempre tenemos al mejor equipo para lograr nuestros sueños o lo que queremos en la vida. Sin embargo siempre tenemos gente a nuestro lado que nos quiere mucho y que es parte de nuestra tribu o que nos ha ayudado desde los inicios y que no debemos abandonarla o dejarla pues simplemente por nuestros propósitos ególatras. Creo que esto entra con la familia, con el hermano o con alguna persona en especial que pues siempre quiere ayudar pero a lo mejor no es la más apta. Sin embargo pues hay maneras en las cuales nos damos cuenta que son importantes en nuestra vida. Si tú eres papá, el tío consentidor o el abuelito que siempre lleva a los pequeños al cine esta película te va a quedar como anillo al dedo y creo que la vas a disfrutar mucho, vas a tener una que otra carcajada y los niños también van a salir pues ahí comiéndose sus palomitas de manera satisfactoria. Sin embargo si tienes más de cinco años, quieres ir con tu pareja o estás tratando de quedar bien con la chica o el chico, algo especial y vas por primera vez a ver esta película, creo que no te la vas a pasar tan bien. Solamente que te vayas a la última butaca a pasártela de otra forma. No voy a negar a estas alturas que los minions pues son seres bastante chistositos y la verdad es que me hicieron reír con sus peripecias y todo este rollo. Pero la verdad es que me hubiera gustado también una trama un poquito más compleja. Pero la película, volvemos a lo mismo, está hecha para niños. Así es que en mi caso yo le pondría un 6. Un 6 cerrado, pero esa es mi calificación. Ustedes tienen la última palabra. Así es que díganme por favor qué les pareció esta película de los minions. ¿Es mejor que la anterior? ¿O les gustó más las películas de mi villano favorito? En fin. Y de paso, bueno, pues también pueden dejar un like, suscribirse al canal, activar la campanita y por supuesto dejarme ahí su comentario de lo que opinan y también, por qué no, cuál es su película favorita de Illumination. Recuerden que también estoy en mis redes sociales. Aquí hago contenido completamente diferente. Normalmente les hago una reseña rápida de mis primeras impresiones cuando salgo del cine en Facebook y por supuesto estamos también jugando videojuegos en vivo de lunes a jueves normalmente. Así es que estén muy atentos. Estamos jugando Elden Ring. Ya llevo más de 60 horas. Me gusta mucho el juego y los espero ahí también para que podamos platicar completamente en vivo. Muchísimas gracias por ver ese video. Yo soy Inés. Que la omnipresencia esté con ustedes. Nos vemos en el próximo review.